Desde aquí un saludo muy grande, ¿eh? Sí, sí. Dime, Héctor. Me gustan esos tips que sueles dar. Sí. La milanesa de berenjena, bien hecha, es... Es buenísima, ¿verdad? ¿Cuál sería un tip mientras preparas esto? Bueno, pues hay que cortar siempre bien finito y luego dejarla... Siempre lavar, secar bien. Una vez se corta finita, se pone en un colador con un poquito de sal. Eso, ¿qué va a hacer? Soltar el líquido y el amargor lo va a dejar brutal. Tal y luego secarlo bien y, por supuesto, hay que pasarlo por harina, huevo y galleta molida. Es muy importante siempre pasar por harina antes de empanar o apanar. ¿Por qué? Porque si no se va a querer el huevo, se va a querer deslizar. Y no agarra igual la galleta molida que la harina. Muy bien. Después de todo esto, ¿qué parece pionero si vemos la receta? Pero por supuesto... ¿Puedes leer tú los ingredientes? Pero con mucho gusto, recuperé ya mi voz plenamente, después las gargas. Así que tenemos berenjenas rellenas de carne y aceitunas. Después le voy a contar algo. Cuatro berenjenas grandes. En realidad son grandes. No sabes, Josecito, cómo se volvió loco cuando vio las berenjenas. Dos sacos, tres cebollas, un mazo de apio, medio kilogramo de carne molida. ¿De primera? De primera siempre. Muy bien, hay que fidelizar al carnicero. ¿Cómo lo sabe, pionero? Tres cucharas de pimentón, una copa de vino blanco, 500 gramos de salsa de tomate, dos botes de aceitunas, aceite, sal y pimienta, 200 gramos de queso rallado y bechamel, 25 gramos de aceite, 25 gramos de harina y 500 gramos de leche. Bueno, muy bien, para la bechamel, generalmente lo tradicional sería con manteca. En este caso, hoy, por variar, lo vamos a hacer con aceite neutro. Siempre acuérdate que es una grasa con una harina y luego leche. ¿De acuerdo? Hoy de grasa utilizamos, en vez de manteca, el aceite neutro. Podría ser aceite de oliva también. Bien. Podría ser incluso manteca de cerdo, grasa de cerdo también, ¿eh? Sí, que se usa muchísimo. Más fuerte. Luego, tenemos, por supuesto, la harina. Podría, en este caso, harina de trigo, pero con harina de arroz queda muy bien también. Lo que pasa es que hay que añadirle bastante más. Y, por otro lado, la leche. Leche descremada, leche entera, leche de la que quieras. Muy bien, ¿cómo empezamos? Lo primero que tenemos que hacer es las berenjenas, llevarlas al horno. Entonces, vamos a cortar la parte, esta, lo que sería la puntita de la berenjena. Y vamos a hacerle un cortecito así. Ascienda bien, señora. Por otro lado, le hacemos unas marquitas. ¿Por qué? Porque las vamos a llevar al horno y luego las vamos a vaciar. Sería la famosa marquita de parrillero. Muy bien, perfecto, pionero, me encanta. Le damos ahí unas marquitas y vamos a empezar a dejarlas en esta bandeja. Yo tengo cuatro. Intentar que sean gruesas, que sean grandes las berenjenas, porque si son muy chicas, es mucha faena y luego no va a quedar tan, tan bien. No va a quedar tan espectacular. Cuanto más grande la berenjena, en este caso para hacer este plato, mucho mejor. Mirad, ahí, cortamos un poquito, perfecto, volvemos a llevarla. Vamos a ir poniendo. Ahí va. El helicóptero, el helicóptero. Viene, 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 algo que está viniendo. Muy bien, seguimos. Bueno, acuérdate, pionero, hay que lavar siempre la verdura, igual que la fruta, hay que lavarla siempre y secarla bien. ¿Por qué lavamos la fruta y la verdura, pionero? ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces para... Sucias. No, aparte de sucias, tienen productos químicos a la hora, plaguicidas, y en el campo se utiliza mucho esto, ¿no? Entonces, eso... Hay que limpiar. Claro, porque se puede ir metiendo en el cuerpo, ¿sabes? No nos vamos a ir dando cuenta, pero cuando seamos mayores, muy mayores, ¿qué va a pasar? Va relacionado con enfermedades también, ¿eh? Ya, cuando sos muy mayor ya ni te das cuenta. Ya ni te das cuenta porque estás muerto, ¿no? Muy bien. Venga, ¿qué más? Tenemos las berenjenas, en este caso, ¿qué hacemos? Para que vean cómo quedan las berenjenas, debe tener un platón así, ¿eh? Sí, una latita. Ahora le vamos a agregar, como siempre, un chiqui de sal, ahí, y le vamos a agregar un poquito de aceite, pionero. Mira, me voy a apoyar con la cuchara, como siempre, me apoyo, y vamos a empezar ahí a mojar un poquito, ¿eh? Un poquito, ahí estamos, y le vamos a dar, si te das cuenta, mira ahí, qué bueno. Esa es oliva. No, esto es aceite neutro, podría ser. Yo, si estuviéramos en España, utilizaríamos aceite de oliva, lógicamente, que es lo que tenemos a mano. Si en mi amiga de España me pidió aceite de maíz, ¿qué le lleves? Claro, ¿qué pasa? Que con la guerra de Ucrania, que son uno de los mayores exportadores de aceite, de aceite neutro, de aceite de maíz, ¿qué pasa? Que en este caso no hay, y han subido muchísimo los precios. Por eso te está pidiendo aceite. Lo que pasa es que va a subir el aceite aquí también, porque todo en Europa se está llevando el aceite, ¿de dónde? De aquí. Entonces, sube los precios aquí. Ya me lo digo, Timmy, ¿eh? Bueno, muy bien, tenemos ahora, vamos a agregarle un poquito de aceite, vamos con el relleno. Muy sencillito, un poquito de aceite, como siempre, y vamos con los ajos. ¿Qué tenemos? Ajos, cebollas... Ya le hiciste el golpecito. Sí, claro, yo ya lo tengo peladito para ir más rápido, pionero, pero en este caso vamos a triturar un poquito. Me da tanto miedo cuando lo cortas, pero ya estás tan acostumbrado. Porque ya estamos acostumbrados, mira, sin mirar. Sí, sí, sí. Pionero, al final lo importante es la posición de los dedos con respecto... En toda situación lo importante es la posición. Además de verdad. Muy bien, tenemos ahí y viene el ajo directo. Muy bien, una vez tenemos el ajo, ¿qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar las cebollas, como siempre, cortamos en un lado y vamos a cortar en el otro. Muy facilito, pionero, esto no tiene pérdida, ¿eh? ¿Te quieres animar? El otro día cortaste muy bien. No, no, no. La gente me dijo, oye, pues el pionero sabe cocinar muy bien. ¿Vos sabés qué? Cuando me vieron mis amigos cortar algo, me dijeron, ah, ya nos cambiaste, ya nos va a querer que te cocinemos, ¿viste? Son dos celosos. No, además... Ya le dije, no, yo así nomás soy. Que sepan los amigos del pionero que en Mediopaís, que hace unos huevos fritos espectacular, no se mancha, no le salta. Oye, muy bien, pionero, eres un figura, eres un crack, ¿eh? Sí, ahora tengo una paellita chiquitita. ¿En serio? Entonces, justo para el huevo. Ah, ¿sabes qué ayunas conforma? Y el toque es... Le hago el desayuno y le pongo los huevitos a cada uno. Mira, tú que... Puedes hacer los huevos con formita de corazón para... ¡Ay, qué lindo! Te doy un tip espectacular. Bueno, en la joya toma color y lo salvamos con la cebolla. Seguimos con la cebolla y luego va a venir, por supuesto que va a venir después de la cebolla, pionero. El apio. El apio va a venir, ¿eh? El apio, sí, señor. El apio que es muy bueno, jugo de apio a la mañana para adelgazar, señora. Sí, señor. Miren, usted puede bajar 5 kilos por semana con 3 artículos. Con manzana verde, con zanahoria, con piña. Mucha agua y todo tipo de jengibre. Me encanta, pionero, porque aquí los lunes empezamos una temporada a hacer, ¿te acuerdas? Que eran los jugos de toque. Hicimos un montón. Yo les cuento, el español está de dieta, ¿eh? ¡Qué cabrón! Come bananita, come huevito. No, ¿sabes lo que pasa? Que estoy haciendo la peor dieta del mundo, que es la de sinhidratos de carbono. ¿Eso por qué inventaron esa dieta, pionero? Sinhidratos de carbono. Tiene que hacer la dieta de ambaro. Esa cada dosera. Cada dosera, ¿verdad? Sinhidratos de carbono. Eso, es que eso, yo prefiero morirme. Sí, sí, sí. ¿Eh? No, te digo, eso de sinhidratos. Y eso que vos no haces la dieta de migrio, de lo que da. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cuál es la dieta? Come solamente cuando está con la señora. ¿Ah, en serio? Después pasa hambre. Bueno, no te quiero preguntar más, por si acaso. Muy bien, ¿eh? Ya aprendiste, ¿eh? Muy bien, muy bien, pionero. Bueno, tenemos ajo, cebolla, el apio. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Le damos una vueltecita. Y como siempre, eficiencia energética. Lo que hacemos es tapar... ¿Ya le pusiste sal y pimienta? Aún no, porque no le he agregado la carne. Ah, muy bien, correcto. Entonces, ahora me vengo aquí, pim, pam. Esto, limpiamos un poquito, pionero. Eso siempre. Hay que limpiar, muy bien. Hay que limpiar. Tenemos ahora, una vez tengamos la cebollita ya un poco pochada, que se haya hecho un poquito, le vamos a agregar la carne. Yo aquí tengo la carne molida, carne molida de primera, y como siempre le agrego sal y pimienta. Y pimienta. ¿Por qué pimienta? Porque potenciamos el sabor. Es igual que la sal, un potenciador de sabor. Muy bien, una vez tenemos esto, le vamos a agregar esto y le vamos a agregar vino blanco, pionero. Vino blanco. Brutal. Dejamos reducir. Reduce todo el vino. Uno de los errores, generalmente, que se cometen en cocina es dejar 20 segunditos el vino y ya le agregamos el pimiento y el tomate. Mal. Lo que buscamos es potenciar, es perfumar. Entonces, tiene que reducir el vino completamente. Después, le vamos a agregar el pimentón y la salsa de tomate. Bueno, ¿y esto lo va a poner también? Por supuesto, esto lo vamos a agregar lo último, porque lo último es lo mejor siempre. Bueno, y quiero comentarles a ustedes, vieron que esto lo comía ya Jesús en su época. Toda la vida. Esta es una luna de zaheli. Con esto vamos a tener el relleno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vaciar las berenjenas y lo vamos a cortar, la carnecita, y se lo vamos a agregar a todo el conjunto de la mezcla. ¿De acuerdo? Sí, correcto. Por otro lado, encima que va a llevar una salsa besamel. Muy sencillito, ¿eh? Tenemos aceite, aceite neutro. Acuérdate que te había dicho que hoy en vez de con manteca lo hacíamos con aceite neutro. Exactamente. ¿De verdad? Vale, muy bien. Entonces, ahora subimos el fuego ahí y le vamos a poner aceite neutro y harina. En este caso, ¿es harina de...? Harina de trigo. Sí, pues hablaste de una harina de arroz. Sí, puede ser harina de arroz también. Nosotros hoy harina de trigo, pero con harina de arroz le tienes que meter más cantidad, ¿eh? Hacemos el rux, cocinamos un poquito, no hace falta cocinarlo muchísimo, simplemente unos segundos para que la harina no sepa cruda. Retiramos del fuego, señor director, y agregamos la leche. Voy a poner así y luego si eso le pongo un poquito más. Volvemos a llevar a fuego y dejamos que espese. Con todo esto, luego un poquito de sal y un poquito de nuez moscada y lo tenemos pionero. Y luego un poquito de queso encima y ya está. Terminado y hemos hecho de las manos de Zahel y de estas berenjenas rellenas de carne con aceitunas riquísimas. ¡Vamos!